Hombre, en la pretemporada yo creo que a los entrenadores a todos se le hacen corta, pero en este caso el Sporting, que somos los últimos que comenzamos, pues quizá nos hubiese faltado 10 días más de preparación, pero el calendario es el que hay y tenemos que afrontar el partido del Villarreal con todo y por tanto no nos vamos a excusar en la falta de preparación que tenemos realmente. Sí, la verdad que no supimos entrar nunca en el partido, entramos con un ritmo demasiado lento, el día anterior tuvimos un partido muy duro con el Betis realmente, pero el Granada cuando nos dimos cuenta se nos había colocado ya 2-0 en el descanso, la segunda parte el equipo lo intentó, pero no pudo remontar el partido y la verdad que el Granada ganó esa final merecidamente. El fútbol es así, nosotros somos un equipo que si no estamos al límite de nuestra intensidad en cada partido pues tendremos problemas, entonces la prueba, creo que nos ha venido bien incluso esa derrota para que las jugadoras se den cuenta de que en el fútbol no se gana con la diferencia de categorías ni nada de eso, entonces tenemos un rival el domingo que es el Villarreal, un recién ascendido, pero un equipo que ahí están los resultados de pretemporada que han tenido, equipo muy bien preparado y por tanto pues tenemos que demostrar que jugamos en nuestro campo, que tiene que ser nuestra baza fundamental un año más y en eso estamos, claro, ya solo quedamos tres independientes en la máxima categoría, hace 4-5 años había 9-10 recuerdo, ahora casi todos los que ascienden son equipos masculinos, este año a la vez y Villarreal descienden equipos independientes un año más como el Santa Teresa y por tanto esta liga va a ser muy dura, evidentemente son 16 equipos, equipos todos con grandísimos presupuestos y nosotros tenemos que estar un año más ahí demostrando que el fútbol independiente también puede estar arriba, junto a Granadilla y Madrid Club de fútbol pues somos los únicos tres equipos que quedamos. Pues la verdad que no, ahora estaba hablando con Manu con el fisio, tenemos a Fatu fuera lo que llevamos de semana con un problema en el tobillo, estamos agotando las posibilidades de que pueda estar disponible para el domingo y luego Mayra y Shinny que también están entrenando casi al margen, pero vamos, me preocupa más el tema de Fatu. ¡Gracias!